La condena no sale por malos tratos. La condena sale por un delito leve de aberraciones y también un delito por insulto. Lo que le puedo decir es que mañana va a salir en la prensa realmente la sentencia que fue firmada de acuerdo mío. Que no habla de malos tratos, que habla de delitos de aberraciones leves y otro delito.